Hola, vamos a ver en Illustrator una ventana que se llama la ventana de apariencia. Sirve para hacer una cantidad de cosas que uno a veces no sabe cómo hacerlas, pues en esa ventana se pueden hacer. Por ejemplo, cosas como estas, una figura con borde y borde y borde y borde, se puede hacer con esta ventana. Letra que sigue siendo letra, que no está en contornos y le quiero poner un degradado. También puedo hacer estilos gráficos ahí. Por ejemplo, a una letra le quiero poner unos bordes rugosos o lo que sea. Si lo puedo hacer en esa ventana. Bueno, muchas cosas se pueden hacer ahí. Yo me llamo Adriana Gastadli, soy diseñadora y profesora. Empecemos. Entonces, en esta ventana que se llama la apariencia, vamos a ver, digamos, cómo le pusimos estas líneas a esta muñequita. Estas que están acá afuera, le vamos a poner un degradado a la letra y les voy a mostrar otras cosas que se puede hacer con esa ventana. Bueno, esta muñequita, en este video que les dejo aquí, aquí arribita, está como la hice con pluma. Después hay otro video que se los dejo acá de este lado para que vean cómo hicimos para sacar los grupos de estos cromáticos ahí en Illustrator y cómo le empezamos a poner todos los colores a esto. Y en este momento vamos a ver la apariencia. Bueno, entonces, si yo tengo una tipografía, todavía está como letra, o sea, que yo puedo seguir escribiendo ahí encima. Si yo quisiera ponerle unos degradados a esta letra, no puedo. Yo me voy aquí a mi ventana, digamos, aquí tengo un degradado. No deja, no se le puede poner un degradado adentro cuando la letra es letra. Lo que tendría que hacer es tener la letra, darle crear contornos y ahí ya me deja ponerlo, pero me la pone a cada uno. Entonces me toca ir a coger otra herramienta y aplicarlo nuevamente. Pero la letra ya no está como letra. La letra está en contorno, o sea, que yo ya no puedo darle doble clic y empezar a editar y volver a escribir. No puedo. Entonces, bueno, esta parte es más larga, entonces me la voy a quitar. Pero si yo estoy en la ventana de apariencia, por ejemplo, le quito el relleno, que me quede así invisible, pero aquí está. Si no la tienen por aquí, en ventana se llama apariencia. Es este iconito que está aquí. Entonces yo en esta ventana puedo poner rellenos, bordes y efectos, los que quiera. Todos estos que están aquí, que son los que están debajo de estos efectos, son los mismos que están acá. Entonces, le voy a poner un relleno. Me voy a relleno. Y aquí le puedo poner un degradado a la letra. Digamos, esto es un degradado. Esto no está. Pero y me la pone completa, como pueden ver. Digamos, este que se desvanece, que se desaparece. Vean que la letra está como hacia transparente y la letra sigue editable, sigue como letra. O sea, que yo pongo así y doy doble clic y puedo seguir escribiendo y el degradado se conserva. Bueno, entonces, para eso es súper útil. Por ejemplo, esta muñequita. Le quiero poner estas rayas afuera. Entonces, voy a duplicar la línea. Tiene una línea aquí afuera. Voy a darle Command o Control-C. Voy para acá y Control-V. La voy a poner aquí aparte. La voy a hacer aquí aparte. Esto tiene como una máscara porque tenía otra cosa que la había hecho antes. Bueno, esto se lo vamos a quitar de aquí. Y tenemos la silueta. Le voy a subir el trazo. Le voy a poner por ahí seis puntos. Y en trazo la voy a poner hacia afuera. Lo voy a acercar para que miren. Aquí tengo la línea. Entonces, yo a una línea no le puedo poner otra línea. Pues porque no se puede, porque ya es línea. Pero si me voy a la ventana de la apariencia, yo tengo aquí el trazo. La ventaja es que yo aquí también lo puedo modificar. El grosor, las uniones, la línea discontinua. Bueno, aquí le puedo poner todas estas cosas. Si yo a esta quiero otra nueva, me paro aquí donde dice trazo. Y simplemente le dan aquí más. Y me quedó abajo la duplicada. Le voy a cambiar el color a ese trazo. Le dan doble clic. Y digamos, le voy a poner este color. Pero si ven, esta está de seis y esta está de seis. Si apagan la de arriba, ven que arranca desde el mismo eje la línea. Entonces, la que sigue, que es la de abajo, le voy a subir a doce. Para que me quede el doble de gruesa. Y si queremos, porque si la pongo arriba, pues me la va a tapar la que ya tengo abajo. O sea, si yo pongo esta allá arriba, pues me la va a tapar. Porque es más gruesa. Vuelvo y duplico esta que tengo acá. Y me queda abajo también. Y aquí le doy doble clic y le pongo otro color. Entonces, vuelvo y le subo seis más. Pues le pueden hacer que le vaya quedando diferente. Pero yo la voy a poner, digamos, de a seis. Dieciocho. Y así, yo puedo hacerle muchos trazos. Están hacia afuera, se le pueden hacer hacia adentro también. El trazo hacia adentro. Ahí está, hacia adentro el trazo. Como está hacia adentro, entonces ahí pues vuelvo y le bajo a seis. Y quiero que me quede pareja. Otra cosa. Por ejemplo, yo tengo esto ya listo. Y me gustó. Bueno, esto ya no es sino coger y ponérselo a la muñequita. Bueno, la que está para adentro, pues no se la pongamos para adentro. Porque si no, no se va a ver porque tengo la muñeca, ¿no? Entonces lo dejo hacia afuera. Voy a volver a poner el dieciocho que tenía. Ahí está. Ese de naranja como que no me gustó ya mucho. Pongamosle, no sé, vamos a ponerle verde. Listo. Entonces aquí ya no es sino coger y ponerle esto aquí en el borde a mi muñequita. Bueno, ah, pues es que el primero pues está del color de... Ahí quedaría. Bueno. Ahí ya está. Entonces no es sino agrupar y me queda. Si yo este efecto se lo quiero poner, digamos, a una letra. Entonces, esto se puede guardar. Esto que yo ya hice. Voy a ponerle otro nuevo para que se vea más interesante. Añadamosle otro. Y acá pongámosle otro color. El color se lo podemos poner aquí o podemos guardar un color que queramos y se los ponemos ahí. Si quisiéramos tener un grupo de colores seleccionados, digamos que me queda armónico con la muñequita que tengo ahí. Entonces yo puedo, de estos colores que tengo aquí, nos vamos a la ventana de las muestras. La ventana de las muestras con el gotero. Y con el gotero, digamos que le quiero poner esta línea de colores. Tocan. Y la voy a arrastrar aquí. Aquí me quedó. El que sigue, digamos, también lo voy a arrastrar aquí. Y el que, otro por acá más clarito. Otro por acá mucho más clarito. Listo. Tengo estos cuatro colores. Entonces, esos son los que yo le quiero poner a mis líneas. Estos. Me voy otra vez a mis, a mi apariencia. Y entonces, este es el que está más adentro. Pongamos el de más adentro, el clarito. El que sigue. El que sigue aquí. El que sigue acá. Y el que sigue acá. Listo. Entonces, yo quiero guardar esto porque me parece que me quedó muy bonito. Me voy a la ventana de estilos gráficos. Aquí. Yo le doy más. Con esto seleccionado, ¿no? Le doy más. Y ahí me quedó el nuevo estilo. Entonces, ese estilo que yo tengo ahí, puedo coger mi palabra y se lo puedo aplicar. Y como la letra sigue editable, bueno, una opción es ponerle pues un relleno ahí, no sé, blanco. Pero se está como montando una sobre otra, ¿no? Pues nada, uno se va a carácter. Vamos a la ventana de carácter y aquí, aquí la separamos. Para que no se vea toda pegada. Listo. Pero así, entonces yo puedo, vean, que me quedó el estilo que le puse a la letra. Listo. El estilo que guardé. Y pueden hacer muchas más cosas. Pues no es solo eso. Digamos que yo tengo un círculo. Vamos un poquito más delgadito el borde. Tengo el relleno. En la ventana de la apariencia, vuelvo y me voy, se le pueden poner diferentes efectos. Entonces, a ese trazo, estoy parada en el trazo. Me voy a ir aquí donde dice FX. Donde dice distorsión y transformar, le voy a dar emborronar. Le puedo dar suavizar, le puedo bajar un poquito la intensidad y le puedo bajar un poquito el detalle. Una cosa así, pues. Puede ser. Listo. Le doy OK. Si quiero que me haga otro igual, pero más chiquito. Duplican esto. Aquí está. Pongamos otro color. Estos que tengo aquí tan bonitos. Entonces yo quiero que ese me quede más chiquito. Se van ahí otra vez. Aquí en FX y se van a meter donde dice trazado, desplazamiento. Ahí está hacia afuera. Si lo quiero hacia adentro, pues le doy menos 10. Y le doy OK. Y me lo hace un poquito más chiquito del de afuera. Quiero otro. Otro tercero, digamos. Cogemos el original y démosle otra vez más. Ahí volví y me lo duplico. Voy a poner el de arriba. Y pongámosle el último color más clarito. Y yo quiero que el de arriba. Me voy por FX. Quiero que en trazado también le dé un desplazamiento. Eso. Hacia afuera. Pero entonces digamos que el clarito lo quiero que me quede detrás. Entonces lo mueve. Listo. Y este en la mitad. Y el otro adelante. Listo. Entonces coge esto. Y también lo guardo. Aquí me quedó. Cuando cojo mi letra. Y toco esto. También me le pone el efecto que acabo de guardar. Si quieren editar este efecto. Bajémosle a 5. Porque está muy grueso. El otro también bajémosle a 5. Como ya tengo ese efecto. Y aquí me modifica lo que tengo ahí seleccionado. Y así me quedaría. Se le pone en color. Como estos que tengo por ahí. O el clarito. Bueno. Para quitarle esto a algo que ya se lo pusimos. Aquí en estilos gráficos le damos acá. Más o menos así funciona la ventana de la apariencia. Ahí también encuentran muchos efectos. Como los que tienen filtros. Que tienen photoshop. Pues yo no los uso mucho aquí en ilustrator. Pero ahí los tienen. Esa misma ventana de apariencia. Efectos. Bueno. Efectos de los que tiene photoshop. Y la ventaja de esa ventana. Es que pueden poner uno y otro. Y otro. Y otro. Uno sobre otro. No es si no. Pues que se le ocurra a uno. Que hacer con esa ventana. Bueno. Espero que les haya. Que les guste. Que les haya servido este videito. Nos vemos. Si les gustan estos videos. Espero que les suscriban. Les dejo en la descripción. Y aquí arriba. Les dejo el video de color. El video de cómo hizo la Trixie. Y un video sobre los patrones. Y los patrones. Chao.